Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 30 minutos, de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura está marcando los 10 grados, el viento de momento en calma, la humedad con el 96% y la presión atmosférica en 1025 milibares. Recordarle que esta jornada tendremos condiciones de nubosidad durante todo el día, incluso hay presencia de niebla, neblina, maneje con mucha precaución en el momento de salir de casa, salga bien abrigado también, porque las temperaturas van desde los 9 hasta los 11, 9 grados en el municipio de García, Santa Catarina, San Pedro en la zona de la universidad, La Alianza, el municipio de Escobedo en los 9 grados, San Nicolás, Apodaca también reportando los 9 grados y ya 10 en Guadalupe, Juárez y Cadereyta. Santiago se mantiene con 11 grados. Esta jornada tendremos condiciones de nubosidad, le mencionaba hay un 18% de probabilidad de lluvia para el transcurso de la mañana, ya por la tarde va desapareciendo la posibilidad de precipitación, alcanzaremos una máxima de 15 grados y a las 10 de la noche el termómetro desciende a 12 grados, poco a poco vamos subiendo la temperatura, en los próximos días podemos ver justamente como ya va despejándose un poquito el cielo, está ahora parcialmente nublado el miércoles, el jueves, el viernes muy escasa nubosidad, el sábado completamente despejado y los valores por supuesto que van a subir, máximas de 20 hasta reportar los 25 grados y las mínimas entre los 11 y los 15 grados Celsius. Continuamos con la siguiente imagen, el frente frío número 10 con características todavía de estacionario, se extiende sobre el Golfo de México, llega hacia el oriente del país, está generando condiciones de lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de provocar evento norte, este evento norte mantiene rachas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros de altura a lo largo del litoral del Golfo de México, en las costas de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco, se prevén justamente estas condiciones. Tenemos la masa de aire frío abarcando gran parte de la República Mexicana, estados del noroeste, norte, noreste, oriente, centro, parte del sureste, del territorio nacional, provocando ambiente muy frío con heladas matutinas en las zonas montañosas de los estados de la Mesa Norte, presencia de heladas matutinas, además de ambiente gélido para la sierra de Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. A tomar en cuenta esta situación, el ambiente frío prevalecerá en los estados de la Mesa Norte y de la Mesa Central. Vamos a continuar conociendo el total de luz solar para esta jornada, será de 7 horas, de 10 horas con 45 minutos y la próxima fase lunar, se espera una luna nueva, quedará a cambio el miércoles, 23 de noviembre, el día de mañana. Hasta aquí con los detalles, volveremos más adelante. Muy buenos días.